10 cosas que no sabías del conejo Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor Bienvenidos a todos ustedes, señores, a un nuevo video de Minecraft En el que en esta ocasión vamos a estar viendo, como ustedes lo pidieron, unas cuantas curiosidades sobre nuestros amiguitos Los conejitos tan bonitos y tan tiernos y tan saltarines Oh, sí, están bien hermosos los conejitos Y pues bueno, muchísimos de ustedes me lo habían pedido, muchísimos comentarios lo decían Pero bueno, evidentemente pues les voy a mostrar uno en pantalla, no los puedo mostrar todos Me encantaría mostrarles todos, pero bueno El comentario que les muestro es el de Nicojel19, que también nos dice curiosidades sobre los conejos Y pues bueno, se aprecian mucho sus comentarios, señores Porque realmente bombardearon la sección de los comentarios con cosas que no sabías del conejo Y pues yo les tengo que atender, señores Y aquí tenemos cosas que no sabías del conejo El reto de este video es un 5 mil me gusta Vamos a ver si los completamos Para poder traerles más curiosidades hermosas sobre el Minecraft Ya saben que pueden comentar para videos futuros A ver qué sale, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos Vamos a empezar con estas curiosidades Del conejito Los conejos tienen una pequeña probabilidad de soltar el pie de conejo Que nos puede funcionar para hacer determinadas pociones Ahí tenemos el pie de conejo Y ahí tenemos pues lo que serían pociones sin efectos Ahí está, tenemos pociones para poder saltar muy pero muy alto Los conejos vienen en 6 texturas diferentes Como ustedes pueden ver Café, un poco como beige Blanquito, blanquito con negro Un poco café pero diferente, ¿no? Como café caquita Ay, qué bonito café caquita Y el negrito que está bonito también No importa de qué textura ustedes sean un conejo Si ustedes agarran un yunque Agarran una etiqueta de nombre Y le ponen el nombre de Toast Con mayúscula en la T Toast De esta forma Pues se descubre un easter egg Un secreto del juego Si lo ponemos a un conejo Miren, ahorita es negrito Y bien bonito Y ahora, pum Se convierte en Toast Y pues evidentemente es una textura diferente Ustedes van a decir Bueno, es igual al que es blanco con negro Pero no, no es igual Dejen saco uno que sea blanco con negro para que vean Miren, este tiene una oreja con negrito y una blanca Esta tiene las dos orejas negras Y bueno, se ve la diferencia, ¿no? Ahí la pueden apreciar Algo bastante gracioso y curioso De nuestros amigos los conejitos Es que están embobados Son tontos cuando ven una zanahoria Les encantan las zanahorias Y pues, no, los culpo No están ricas Pero el punto es que A ellos no les importa si se mueren Por tal de conseguir su zanahoria Es decir, si hay un precipicio súper enorme O hay lava O hay agua O hay algo en donde se puedan morir Y la zanahoria está de por medio Pues prefieren ir por la zanahoria Una prueba pequeña Tenemos un conejo Una zanahoria Y... Bueno No quedó mucho que contar del conejito Lo mismo ocurre con la lava Bueno Ya se murieron todos Pobrecitos No, conejito ¿Por qué? Existe un conejo secreto Del cual nadie se quiere meter con él Porque es muy peligroso Es uno de los conejos más peligrosos Te va a matar ese conejo Se llama el conejo asesino Y pues tiene una probabilidad Muy pero muy baja De que aparezca en tu mundo Entonces no queda que se van a encontrar Conejos asesinos en cada esquina Pero es posible que el conejo asesino Pueda salir en tu casa Entonces ten muchísimo cuidado Ahorita se los voy a enseñar Para que vean qué peligroso es Y pues hace referencia este conejo A una película llamada Monty Python En cual hay un conejo Y hay unos como guerreros Que dicen Ah un conejo que risa Y el conejo se le ponen los ojos rojos Se te avienta en la cara Y te mata Y pues mató a todos los soldados Que estaban en Pues en esa época Estaban como en una guerra No tengo idea Pero bueno O sea el punto es que Si ustedes buscan la película esa Y ven pues lo que vendría O buscan el conejo asesino Pues les va a salir Y van a ver realmente A qué se refiere todo esto Bueno aquí tenemos un conejo Ojo asesino Como pueden ver Tiene los ojos rojos Y nos quiere matar Nos pega unos golpes muy buenos Muy buenos Dos golpes y ya más de la mitad de la vida Salta Es muy rápido Su name tag O su nombre dice The Killer Bunny Y tengan mucho cuidado Tengan mucho cuidado Porque es muy agresivo No va a dejar de perseguirlos Y sin embargo Es una nueva textura del Minecraft Es este Otra de las texturas Que puede tener el conejo Y una textura muy sangrienta Y como pueden ver Cuando te mata Ahí dice Mr. Ketchup Was slain by the Killer Bunny Aquí algo sobre los dropeos de los conejos Bueno vamos a matar a un conejo Para que vean lo que nos dropea La mayoría de las veces Te va a soltar piel de conejo Y si nosotros juntamos Cuatro de piel de conejo Podemos hacer cuero Del que sueltan las vacas Entonces Pues nos puede servir Para hacer la armadura de cuero Pues si inician Y hay muchos conejos cerca Pues pueden tener Su almohada de cuero Muy rápido Entonces bueno Ahí ya tenemos Nuestras cuatro piel de conejo Las juntamos Y cuero Yeah Como las ovejas Los lobos también Versiguen a los conejos Los van a tratar de matar Se los van a tratar de comer Ahorita vamos a ver Que coman Algunos conejos Aquí tenemos Mucho conejito Y Mucho lobo Corran amiguitos Corran Sean felices Aquí una historia bonita Sobre los conejos Ah conejitos Bueno Los conejos pueden ser alimentados Con dientes de león Estas flores amarillas y bonitas Y bueno Ustedes se preguntarán ¿Por qué puedo alimentar Un conejo con una flor amarilla y bonita? Pues bueno Es una historia de un empleado De Mojang ¿No? Un empleado de Mojang Una vez fue a un campo de golf Y se encontró un conejo Y pues había dientes de león Y pues se lo dio Y el conejo se lo estaba comiendo Y pues le contó la historia A todos los diseñadores Y dijeron No pues vamos a meter Que los conejos puedan comer Este tipo de flores Pues para que sea como tu historia No sé Algo curioso ¿No? Pero bueno Pues eso ¿No? Alimentan a sus conejos con florecitas Con la carne de conejo Podemos hacer algo bastante Bastante rico Ven acá Déjame Consigo tu carne No nos suelto carne Vamos a ver si estoy diciendo ¡Suelta! Ok perfecto Aquí la tenemos Bueno Tenemos un conejo crudo Entonces hay que tomar bastante en cuenta Que tenemos que cocinarlo Para que pues se convierta En conejo asado También vamos a necesitar Papas horneadas O bueno Una papa horneada ¿No? Dependiendo cuánta cantidad Quieran hacer De este súper platillo Bueno Aquí tenemos nuestro conejo asado Luego también necesitamos Honguitos de estos rojos Zanahoria Un bol Y bueno Si nosotros juntamos todo esto Ponemos el bol acá abajo Ponemos la zanahoria A la izquierda Ponemos en el centro La papita deliciosa El conejo asado A la derecha Y hasta arriba ponemos Ah no es cierto Aquí va la carne Y luego aquí va el hongo Perfecto Nos va a dar el estofado De conejo Que está muy pero muy bueno Debido a que nos restaura O nos regenera 10 puntos de saturación El jugador tiene 20 puntos de saturación Es decir Nos regenera la mitad De las barritas de la comida Por así decirlo Y bueno Se ve bonito ¿No? Se ve bonito el estofado Del conejito Y esta es una forma de hacerlo Que rico Como les dije anteriormente Los conejos Aman las zanahorias Entonces tengan muchísimo cuidado Si ustedes tienen Zanahorias cultivadas Pues en algún lado ¿No? Los conejos pueden llegar Y sigilosamente Sin que nadie los vea Se van a comer las zanahorias De vez en cuando Es una probabilidad baja ¿No? Es decir Pues de vez en cuando Se van a comer un pedacito De zanahoria Y te la van a destrozar Pero pues nada Va a ser un cuadrito Y no va a ser pues significativo ¿No? Ahorita vamos a ver Si conseguimos que se coman Pues Para que vean ¿No? Que se coman las zanahorias Tú Tú te comiste esa zanahoria La que estaba ahí Claro que sí ¿Crees que no te vi? ¡Oh! Te vi Te vi como te comiste Mis zanahorias ¿Crees que no te vi? ¿Crees que no te vi? Bueno les voy a dar zanahorias Porque me caen muy bien ¡Ah! No no es cierto No es cierto Son muchos ¡Ah! ¡Corre! Bueno amigos Este ha sido el video Del día de hoy Espero que les haya encantado Como a mí Me encantan los conejitos ¡Ay! Son tan bonitos Entonces pues bueno Pueden dejar su me gusta Si les ha gustado este videito señores Aquí les voy a dejar mis redes sociales En especial Ya saben que en el Instagram Es donde subo fotos de mi vida real De vez en cuando Cosas que hago fuera de YouTube Entonces pues ahí me pueden seguir Si quieren starkear un poquito Y saber un poquito más de mí Pues los invito a que me sigan ahí en Instagram Los quiero mucho señores Y bueno Vamos a ver Que nos trae el siguiente video de cosas Que no sabías Sobre algo No sé Sobre algo Va a ser sobre algo épico Estoy seguro de eso Bye Peace Out Out Outro 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 Outro